Hola, hola, ¿cómo estamos? Con saludos de Downtown de Miami. Estamos en Dielcer. Este es un proyecto ya terminado. Un proyecto espectacular. Donde quedan solamente 52 unidades disponibles. Unidades de 2 y 3 habitaciones. Totalmente amoladas. Y este producto lo puedes ofrecer o lo puedes rentar en rentas cortas. Plataformas como Airbnb. Y bueno, para aquellas personas que quieran tener un pedacito de Miami. Lo quieran utilizar, lo pueden hacer. O sea, lo tienen produciendo durante el año. Y cuando lo quieran utilizar, pues lo separan. Bueno, tenemos incentivos para ustedes como compradores. Tenemos 19 mil pies cuadrados de amenidades. Piscina, gimnasio. Las zonas comunes espectaculares. Y bueno, quería mostrarles antes de terminar un poquito de la vista que tenemos acá. Aquí atrás. Es donde hacen el Ultra. Festival de Música Electrónica. Aquí está el Bayside. Uno de los centros comerciales más importantes de Miami. Un poquito más atrás está el puerto de Miami. Donde salen todos los cruceros. En la parte de atrás ven Miami Beach. Y bueno, aquí atrás está el Casella Center, el Miami Arena. Donde juegan básquet. O hay conciertos. Están los edificios del downtown de Miami. De Edgewater. Y bueno, estamos muy cerca al aeropuerto. Muy cerca aquí Biscayne. Al lado de Bricol. Y bueno, como les dije, tenemos muchos incentivos. Pero para aquellas personas que quieren saber más acerca de estos incentivos, por favor, contáctenme. Un abrazo.